Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos un día más a mi canal, el vlog de Gris Grey. Espero estén teniendo un excelente día. Les platico lo que vamos a hacer hoy. Hoy nos vamos a ir a una playa. No sabemos a qué playa esta Annalie nos va a llevar. No me ha dicho el nombre. Me quedé sin internet, entonces andamos con el celular de Charly. Pero también el celular de Charly está fallando. Sí tiene internet, pero su celular está roto. Entonces andamos como medio incomunicados con ellos. Ahí medio intermitente la comunicación. Entonces no sabemos a dónde vamos a ir. Pero lo que sí es que ya vamos rumbo a su casa para irnos juntos. Porque si no nos vamos a perder. Les quiero también enseñar el outfit de mi traje de baño. Bueno, la parte de arriba. Y uno de los shorts que me compré en la marca esa de Gymshark. Para que vean que me encantó. Nada más que sí lo tuve que cambiar de talla por talla chica. Está muy cómodo. Está muy rica la tela. Pero déjenme les enseño. Mira Charly, ven, ayúdame. Miren, esta es la parte de arriba del traje de baño. Me gusta cómo se me ve. Me ajusta súper bien. Y este es el short. Y este es el short que me compré en esa marca de Gymshark. Está muy cómodo. El M estaba muy flojo. Y este me queda bien. Pero bueno, les quiero decir. Les quería enseñar lo que me compré. No sé si se acuerdan que les enseñé en uno de los videos lo que me compré. Y si no se acuerdan, les dejo aquí en la cajita de la descripción. O aquí arribita el video. Para que lo vean. No sé si acuerdan. Amigos, ya estamos aquí. La playa se llama Campo de Mare. Por allá están al fondo los niños con los papás. Me voy a ir a meter al agua ahí con los niños. La verdad es que está muy cerquita de donde nos hospedamos. Y aquí hicimos como unos 30 minutos más o menos. Nos trajimos otra vez cosas para picar aquí, para comer aquí. Y yo les preparé a los niños un poquito de pasta. Pasamos a comprar pan, pasamos a comprar jamón, queso, cosas así, fruta. Ya llevaba algunas cosas, pero dije por si las dudas, nos llevamos. Y bueno, pues vamos a meternos. Vamos a disfrutar. Me tuve que quedar aquí con Yao porque está un poco molesto el traje de baño. Le rozó un poquito las piernas por la sal, la arena, no sé qué haya sido. Y ya no se quiere meter al mar. Ya le hicimos el cambio de traje de baño y todo, pero pues tiene una rozadura y pues ya está molesto. Oigan, pues seguimos aquí en la playa. La verdad es que está bien, bien bonito. Perdonen, el greñero ya lo traigo como le... Está bien bonito. Estoy muy, muy contenta de haber venido a esta playa. Los niños siguen jugando. Charly está también muy contento de estar adentro del mar. Tenía mucho que no íbamos al mar, la verdad. Entonces, nos la estamos pasando muy bien. Ah, ya vamos de camino a la casa. Ya son las 8 de la noche. ¿Están cansados? Sí, mis amores. Ya venimos agotados, pero muy contentos de haber conocido esta playa. Este es el bonito lugar al que nos trajeron esta vez a Nalí y Lorenzo. Campo Di Mare, así se llama. Está muy bonito. La verdad es que no grabé mucho porque lo disfruté tanto que me olvidé de la cámara, de mi celular, de todo. Lo disfrutamos muchísimo. Si andan por acá en Roma y tienen tiempo de conocer otros lugares, vale mucho la pena que vengan a conocer esta playa. Está muy bonita. Para las familias principalmente está muy bien porque no hace mucho oleaje. No hay un oleaje tan muy fuerte. Los niños pueden entrar muy tranquilamente. Obviamente uno tiene que estar ahí al pendiente, pero está muy bien. Nosotros ya vamos de regreso a la casa y pues yo voy a cerrar este video agradeciéndoles a todos por acompañarnos. Espero que les esté gustando todo lo que les estoy mostrando. Que a veces son pedacitos de los lugares que visito, pero se los comparto con mucho gusto y con mucho cariño. Y bueno, pues ahora sí me despido. Que sigan pasando un día muy bonito. Les mandamos besos, abrazos y las mejores vibras. Cuídense mucho. Adiós. 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 Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, donde quieran que se encuentren. Espero estén pasándola muy bien. Aquí están los niños de chismosos. Les damos la bienvenida un día más a mi canal, el vlog de Gris Day. El día de hoy ya es domingo y estuvimos aquí en la casa toda la mañana. Ahorita ya nos vamos a salir a dar un paseo a un pueblito que se llama Treviñano. Algo así me dijo Annalie que íbamos a ir para allá. Y nos va a llevar a comer unas pizzas deliciosas que la verdad nos hemos guardado para esas pizzas. No hemos comido pizza en otro lado o creo que sí algún bocadillo por Roma. Por el centro de Roma, pero nos hemos guardado específicamente para esas pizzas porque nos ha dicho que están deliciosas. Entonces vamos para allá. Ahorita nos quedamos de ver en su casa. Y bueno, básicamente les platico que hoy ya llevamos 10 días. Ya cumplimos el décimo día hoy. Y déjenme les cuento un poquito de mi estancia aquí en el Airbnb en el que estamos quedándonos. Como ya les había platicado en el otro video, el espacio está excelente, el lugar está muy bonito y todo. Pero tiene sus pros y sus contras. Resulta que bueno, pues el departamento no tiene internet. O sea, anuncian el departamento como si tuviera internet. La señal no llega hasta acá. Y entonces lo que yo tengo que hacer es salirme de mi habitación e irme hacia adentro. No les he enseñado el lugar. Está como a 40 metros. Tengo que caminar hacia allá. Tienes que ir al restaurante donde está la internet. Ajá, hay un restaurante. Y por ahí me tengo que parar o sentarme para poder tener internet. Pero la cosa es que se acaba mi plan de internet. Porque ya no tengo internet. Y dije, bueno, pues no importa. Se acaba y ya voy a tener internet. Voy a seguir haciendo mis cosas. Pues no, amigos. Resulta que no. Se me acabó el internet también de mi celular. Y andamos incomunicados. Ahí donde llegamos a pararnos en alguna cafetería, en algún lugar donde tengan wifi. Obviamente, pues puedo hacer las cosas por internet, subirles historias, subir información, ver información, descargarme mapas, descargarme lugares. Porque de otra forma no se puede. El chiste es que, pues eso es una de las contras de estar en este Airbnb. O sea, la persona que encargada, muy amable, muy atenta con nosotros. Pero eso de que te ofrecen una cosa y que no la tienen, no me gustó. Pero bueno, al final ya estamos aquí. Ay, hay sus fallas y todo eso. Pero bueno, la verdad no la estamos pasando muy bien. Y como no nos la pasamos todo el día aquí encerrados, pues no lo sentimos, ¿no? Pero imagínense que tuviéramos que venir a trabajar y que no tuviéramos el internet. No, pues eso es un desastre. Entonces, la verdad, eso no me late, que te vendan una cosa y que no te den lo que te están vendiendo. Pero bueno, el chiste es que así nuestro, así van nuestras vacaciones. Los niños están, ¿están contentos? ¿Sí? Sí. ¿Quién se quiere regresar a Londres? ¿Ya se quieren regresar a Londres? ¡No! ¿Ya? ¿Por qué? ¿No te ha gustado más? A mí se me ha gustado. Yo quiero quedarme en Italia cada tiempo. Te vas a quedar en Italia, órale. ¡Y por mi papá! Bueno, pues ya nos vamos, ahorita les seguimos platicando, ahorita les enseño las pizzas que nos vamos a comer en un ratito. Vamos a ir a caminar ahí al pueblito que les digo, a ver qué tal está. Yo me imagino que muy bonito porque todos los lugares a los que nos han llevado, la verdad, están bien, bien bonitos, bien espectaculares. Bueno, vamos a seguirle y ahorita vamos a seguirle. Vámonos, vámonos niños. Miren, déjenme les presumo el vestido que me compré en uno de los pueblitos a los que fuimos, que era Anguilara. Me compré este vestido, ¿cómo ven? ¿Les gusta cómo se me ve? Está precioso, me encantó. Llegamos aquí al pueblito que se llama Treviñano. Y aquí está el lago, el lago al que fuimos, pero ahora es del otro lado. Nosotros andábamos hasta el otro lado. Aquí están ya todos. ¡Hitaya! Amigo, ya estoy con mi queridísima amiga. Y ya nos quedan pocos días. Todavía nos queda. O sea, faltan unas escapadas más. Para mí son pocos días. Ya después, ella me tiene que visitar, ¿eh? Ya después ella me tiene que ir a visitar. Ay, claro que sí. ¿Qué les iba a decir? Este, nos trajo ahora, nos trajeron ahora a este pueblito que se llama Treviñano. Treviñano. ¿Sí está correcto? Sí, aquí es donde, bueno, siempre venimos. Nos gusta mucho un restaurante que encontramos en específico donde hacen pinza. Y les quiero enseñar a ellos porque siempre les digo, va, cuando vengas te voy a llevar. Y todos los que han venido ahí los llevamos. Entonces ellos no podían faltar. Nos hemos guardado solamente para venir a probar esas porque sí hemos tenido la tentación de comer en otros lados. Pero me dice Annalie, es que ahí está bueno. Bueno, bueno, hay que ir para allá. El pueblito está muy tranquilo para dar un paseo con los niños porque también hasta hay juegos. Hay de todo aquí. Está muy bueno. A mí es de los, como de mis favoritos este. Sí, a mí también me gusta. Aparte está el laguito que les digo. Aquí a nuestras espaldas. Miren, amigos. Aquí encontramos este. Bueno, no sé si se ponga todos los fines de semana aquí el mercadito. Supongo que sí, ¿verdad? El domingo suele estar. Creo que es en algún primero o último de mes. Venden cosas muy artesanales aquí como, miren, la mermelada y luego allá atrás había zapatos. Luego allá hay otras cosas. Ahorita vamos a ver. Venden cosas muy artesanales aquí como, miren, la mermelada y luego allá atrás había zapatos. Miren, esta es una placita que está en el pueblito de Treviñano. Para allá está el, para allá está el lago. Venimos de allá. Y ahorita vamos a dar un paseo por el pueblito aquí. Aquí hay un museo. Este museo de, dice, el museo cívico. Ahí dice, museo cívico etrusco romano. Ya nos venimos a caminar aquí al pueblito. Y realmente somos callejuelitas así bien bonitas, bien pintorescas. Miren, con algunas escaleras hacia arriba que también hay casitas. Tiene sus encantos este pueblito también. Está muy, muy bonito. Y apenas vamos llegando. Miren, aquí hay otras escaleras. Miren, aquí hay otras escaleras. Miren, aquí hay otras escaleras. Desde el principio, pero ya nos pedimos aquí nuestras pizzas. Yao, aquí su pasta. Mi besi, su porción de pizza. Todos ya nos hicimos nuestro pedido especial. Uma, su pasta. A ver qué tal. Ya luego les digo qué tal está esta pizza. Esto se ve delicioso, ¿eh? Para los niños pedimos una pinza con Nutella. Y este es, ¿cómo dices que se llama este? ¿Postercito? Me ordené un café y yo estaba esperando mi cafezote y miren, mi cafecito. Ya nos venimos aquí a la orilla del lago, que está aquí en el restaurante. Está bien bonita la tarde. Ya está oscureciendo y hay un montón de mosquitos, eso sí. Miren, aquí hay unas aves. No se acerquen a las aves. Miren qué bonito está. Y aquí hay un botulcito pequeñito. Hasta allá donde se ven las lucecitas andábamos hace unos días. Ay, miren, aquí están jugando los niños y ahí al fondo están todas las mesas. Ya regresamos del restaurante al que fuimos a comer las pinzas. Yo les decía pizzas, pero son pinzas. Y me explicó básicamente a Nali que es por el tipo de pan y el tipo de fermentación que tiene la... pues lo que es la masa de la pinza. El pan estaba un poco crujiente, pero se podía masticar, no te lastimaban. Ya estaba muy rico, la verdad. Era delgadito y las porciones creo que estaban súper bien por persona. Los niños se pidieron, ya vieron, una pasta para no errarle, porque mis hijos como que todavía se están adaptando a los menús de aquí. Y estuvo muy delicioso. Al final nos pedimos un postrecito, un cafecito, que el cafecito así súper chiquito, que yo todavía no me acostumbro a un cafecito así. Yo necesito mi cafezote. Lo hemos disfrutado mucho. Toda la experiencia de lo de la comida, la experiencia de los lugares a los que hemos visitado. Es totalmente diferente. Como que de repente sí te sacas de onda porque estás tan acostumbrado a lo que tienes en donde vives. Y de repente que te vuelvas a mover. Digo, estas son vacaciones y todo, pero la verdad lo hemos disfrutado muchísimo. Como les platiqué, nos estábamos guardando para probar estas pinzas, porque hemos ido al centro de Roma y sí hemos probado que el bocadillito así y así asado, pero no, nada que ver con lo que probamos hoy. Está delicioso, de verdad. Nos llevaron a un lugar muy rico. Y los niños les gustó. Se comieron absolutamente todo. O sea, no dejaron nada. El paseo que dimos por el pueblito estuvo muy bonito. En general, la caminata que hicimos, me hubiera gustado caminar un poco más, pero habíamos hecho la reserva, bueno, más bien Annalie y Lorenzo hicieron la reservación de un horario y pues uno tenía que llegar a tiempo porque es un restaurante que generalmente está siempre muy, muy ocupado, siempre está lleno, entonces uno tiene que reservar con tiempo. Y bueno, pues estuvimos disfrutando a los amigos. Ya saben, uno pues no se puede, me encantaría grabarles de todo un poco, pero pues la verdad es que quiero disfrutar lo más que pueda a mis amigos. Quiero disfrutarla mucho porque pues no sé cuándo la vuelva a ver. No sé, y de verdad no sé cuándo vuelva a venir. Espero que pronto o que ella visite pronto allá en Londres. Pero bueno, de que nos vamos a seguir viendo, nos vamos a seguir viendo. Pues bueno, yo ya me despido. Agradeciéndoles a todas las personas que nos acompañan en cada video, las personas que también se van uniendo, les agradezco mucho a todas esas personas. Ya somos más de mil. Espero que estén pasando un excelente día, tarde, noche, lo que estén haciendo. Ya saben que si están con su familia, sus seres queridos, apapáchense, disfrútense, bésense, abrácense, díganse lo que sienten. Te quiero, te amo, te adoro. Nunca olviden decirlo porque uno nunca sabe cuándo se van a volver a ver. Entonces, aprovéchense mucho. Y me despido con esa recomendación. Ya saben, siempre les mando muy buenas vibras. Muchos besos, muchos abrazos. Y nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Bye. Cuídense. 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 Cuídense.